Y cuando amaneces solo le pido a Dios que te cuide Sé que te he fallado mil veces pero no me pidas que te olvide Solo le pido a Dios que te cuide Sé que te he fallado mil veces pero yo no soy el mismo de antes El de la cuarenta hermano Titerito del case, bebecita con tus besos me cambiaste Yo no soy el mismo de antes El de la cuarenta el titerito del case, bebecita con tus besos me cambiaste Gracias por ver el video Gracias por ver el video